Escucha tu música, tu inquietud cultural que hace ir más allá de la lógica. Confía en tu arte y buena estrella, en la magia del camino que enriqueces con tu oxígeno. Soy Ben Zaiten, la diosa de las bellas artes, la música y el mar. Mi lucha y amor propio te estimulan a crecer y fluir. ¿Acaso crees que acabé con ese aterrador dragón? No, me casé con él.